Hola, bienvenidos a nuestro canal Los juguetes de Valeria y los paquetes de mamá Hoy os quiero enseñar este paquete que hemos recibido de Percentil ya que nuestra hija tiene la función de fin de curso el día 22 de junio y nos pedían un legging negro una camiseta de tirantes negra un coletero de lazo rosa unos zapatos rosas un tutu rosa y teníamos de todo menos los legging negros y la camiseta de tirantes negra porque es un color un poco complicado para una niña de 4 años así que nos metimos en la página web según recibí el correo y compramos estas dos estupendas prendas por 9,94 con gastos de envío incluidos y veréis porque esta camiseta que está en estupendo estado por supuesto si no Percentil no la vendería y nosotros no la compraríamos mirad lleva este detallito aquí de brillantes es negra como de rayitas fijaros es de la marca Gap Kids talla 4 o 5 años y nos ha costado 2,19 euros un chollo después hemos comprado estos legging de Adolfo Domínguez en talla 4 con este detalle del lacito detrás con los corchetes vale y nos ha costado 2,19 no perdón 4,01 euros además nos meten estas dos piruletas de fresa y Esther nos dice que espera que nos guste así que ya sabéis Percentil 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 además de ahorrar un dinerillo podéis vender vuestra ropa ayudáis a mejorar el medio ambiente un consumo sostenible de ropa que no se queda en la basura y no se queda por ahí sino que se utiliza y se vuelve a reutilizar además ahorrando un dinerillo y además librándoos de esa ropa que en casa ya no sirve para nada así que nada ya sabéis que os recomiendo Percentil muchas gracias muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado si es así dad deditos arriba un like dejadme los comentarios y las preguntas que queráis compartir este vídeo en la red social que os guste más y suscribiros a mi canal si ya no sois suscriptores para no perderos ninguno de los vídeos ni ninguno de los contenidos de mi canal chao chao besitos hasta el siguiente vídeo